La denominación de origen jamón de Teruel cerrará este año con 200.000 perniles. Por primera vez faltan jamones para vender tras siete años de descenso en la producción. La demanda está creciendo y el sector mira al futuro con optimismo. Hay en proyecto cinco nuevas granjas y empresas que en tres años quieren duplicar la producción. Es el secadero que más jamón de denominación de origen produce de la provincia. Terminarán el año con 60.000 perniles. Este año ya han marcado 140.000, unos 10.000 al mes. La demanda está aumentando y también la confianza. Esta empresa está a punto de empezar a construir una nueva granja de madres. En 2018 la previsión es criar 300.000 cerdos. El modelo nuestro es hacer todo el proceso productivo, desde las granjas hasta el producto final. Eso ha funcionado, está funcionando muy bien. El consumidor español percibe con valor el jamón de Teruel porque realmente es un buen producto a pesar de la crisis. Por primera vez faltan jamones para vender tras siete años de descenso en la producción y de reducción de la demanda. Este año se curarán 200.000 piezas. El éxito de la paleta de denominación de origen es otro síntoma de la recuperación del sector que espera aumentar el próximo año la producción. Nuestros operadores van a tope de ventas, la demanda supera la oferta, con lo cual estamos en muy positivo. Lo que pasa es que arrastramos también de que hay poquito jamón de Teruel actualmente, con lo cual este año las cifras se ven un poquito pequeñas. Creo que para 2017 ya podemos empezar a plantearnos tener unas cifras más que voy antes. En total hay nueve mataderos y 145 granjas. La denominación espera terminar este año con cinco explotaciones más de cerdas madre y de engorde.